Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta Liga Master con el Cardiff City Equipo elegido por los amigos y suscriptores del canal Ante el Manchester City, de visita, partido complicadísimo Vamos a ver cómo están los muchachos hoy Muy bien, Odenwinge, Campbell, Nunes, todos con mucha cara de jugar Vamos a sacar a un par, por gusto, vamos a poner a Conway A Marshall lo mantenemos Pues a Luis lo tenemos cortado, tenemos a dos cortados Luis y Kimbo Young, que tampoco lo vamos a dejar en la banca Esa es la banca con la que vamos, vamos a las marcas correspondientes Mucho cuidado Manchester City nos forma con Zidane, Roberto Bayo y el Kun Agüero Increíble Y Nedden al centro Qué complicado va a estar esto muchachos Klihy on fire Conway on fire también Vamos a... El que pestañía pierde aquí muchachos, ¿eh? No podemos claudicar, dejar de estar atentos en todo el partido Valores largos a la contra, vamos a ir con contraataques rápidos Mucha presión en la frontal No tanto cambio de posiciones Que se corte el equipo, proyección ofensiva mucha También... Mucho ataque Y ahí estamos Esa es nuestra táctica Ante el Manchester City de visita Vamos a verificar Vamos a verificar Vamos a adelantar aún más La línea defensiva Pero no vamos a dejar el cierre de filas defensiva Tan alto Para que se produzca un poco más en el offside La trampa del offside Bien, nos vamos ahí Ante el Manchester City La visita de los galeces Esperemos, esperemos Que estemos a la altura De ya... Los últimos partidos de la temporada Con como siempre Hudson El capitán para nuestro equipo Y... Company El capitán de... Los citizens Bien, vamos al match no más Bienvenidos Company Company para Kiki Vamos haciendo presión queridos amigos Vamos Mister Richard Ledbet Mucho cuidado con Ledbet también Muy buen jugador ese La Juventus Recuerde que era Vamos a Monsalvach Un arca para Lund Tengo primero nada más En la casa se Monsalvach Y Odenbunde Vamos, cambio en cuenta Metete nada más Muy bien Silva En la barca Llega primero Gary Que está jugando de lateral Gary Volvimos con Gary Después de... Bastantes fechas de... Suspensión Conway Campbell No pudimos ahí nuevamente El Kun Jesús Navas Muy bien Conway en el corte Aguanta Súbeme del Navas Bien para Jim Conway Con Salvage Odenbunde Linda se lo sacó ¡Qué linda que era muchachos! El zurdazo cruzado Odenwin y el Ligerano Bien, hay que estar muy muy concentrado aquí amigos Que en cualquier momento se nos viene la contra De Manchester City Y... Con Marshall como lo tenemos puede pasar cualquier cosa No entendimos ahí por lo menos que... Mr. Richard llega primero Que carrera más Nunca dejamos de elogiar la habilidad de este jugador Bien, llegó primero con Hudson Muy bien para Colker Vamos rotando el balón amigos 12 minutos Conway Odenbunde Vamos, pasamos Vamos Gaby No tengo más No entendimos ahí Con Campbell Al primer paro Increíble, buena Buenísima el rebote Hart dejando rebote Y el Micheliano Para el primer gol del Cardiff Muchachines Excelente Muy bien Muy incesante presión Logramos Seguir haciendo presión Ahí Con el remate de Odenbunde En primera y segunda instancia Muy bien Muy bien Odenbunde cuando anda bien Es... Una máquina Lamentablemente No lo tenemos todos los partidos De buena forma A los 14 con 21 entonces Ganándole al Manchester City De visita Con una salida Y seguimos con la presión Vamos Campbell Odenbunde Campbell No entendimos con Conway Silve Dinsidal Bien Se la quitamos Campbell Vamos La quita no más No llegamos con Odenbunde El Gunnarsson Un salvaje Silva Que llegó primero nada más A reventar Al lateral Taylor 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 con Gunnarsson ¿Qué hace Gunnarsson? Vamos Gunnarsson Pégale nomás Sorprendiendo ahí a Hart A los 21 Se viene el contragolpe del City Mucho cuidado con Kriji Mucho cuidado con Kriji Que está on fire Aguanta la Gary Marcando con Bernadine Paso Silve Dins Muy bien En última instancia Gunnarsson Vamos, vamos La quito el Kun Roberto Y al corner muchachos Así de complicada está la contra del Manchester City Pégale Muy bien Hadsson Aguanta la Gonzalbach Aguántala nomás Piensa 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 Están ganando Golga Atrás con Marshal Cuidado con Marshal quitar con migraña vamos a esperar no pudimos roberto allá sin edil y un marcial en el marzo más alcohólico porque y hobson y general para el lateral 2 un saludo el primer palo no pudimos muy bien quería su gol muy bien por la banda surda llegando y en cualquier habla no más así casi la quita sin sin sí o de muy bien o de muy bien que se equivoca atrás con el cul el combate yo y vaya que se perdieron el balón atrás no más con colche colche con angie taylor ante el centro con un salvaje se trata de meterle lesca que llega primero o de muy bien que molesta vamos haciendo presión excelente con Lul metete no más company que llega primero muy muy atento company molesta molesta llegamos primero ahí nuevamente con colche linda para conversión con salvaje muy atentos o de muy bien metete no más linda con Lul ahí al primer palo vamos increíble company muy bien reventando el contragolpe este se nos viene complicadísima vamos molesta linda 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 lo molestamos al final alcanzamos a llegar con Gary y molestandolo con Hudson desde antes una corrida perfecta lástima que falló en la definición complicada pelota del culo vamos atento aquí al pie con colker 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 con taylor taylor a la banda con un un que prueba con o en win de company que llega primero y y y se va a terminar en el primer tiempo amigos 1-0 ganando y vamos llegamos primero con Hudson muy bien Hudson atrás primer tiempo terminado amigos complicado partido ante el Manchester City puede pasar cualquier cosa aquí hemos estado mejor pero muy muy peligroso en Manchester y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad no se ha funcionado la táctica que hemos propuesto hay meses que unas complicadas Gunnarsson Colker Gary con Conway Conway con Monsalvach que se equivoca el centro bien muy bien Andrew Taylor por la banda el lateral por la banda no la pudimos ahí pasar a en el amanecer de este primer tiempo vamos Odenwinge linda Campbell lo pudimos increíble ante un más o menos tiro nomás de Campbell podría haber sido mucho mucho mejor el tiro de Campbell mucho punto con el balón muy bien marchal saliendo con Hudson colker 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 con Andy Taylor un salvaje un salvaje un salvaje que le quería meter vamos ahora sí llegamos con Campbell vamos no pudimos llegar con Campbell era buena la intención a las 10 del segundo en la banca tenemos tenemos banca vamos a ver a quién podemos cambiar de los que esté cansado como a los 70 masoneros muy bien Gary excelente la cobertura de Gary ahí en el lateral Roberto Baggio muy bien Campbell aguanta la bonza el bach mal pase para Arun recuperó Richards Silva Sinodin 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 con la vida de Gunnarsson reventando nomás por la banda o en Winne que quiere pelearla no puede nomás con Company muy bien Company Netbet Mika Richards pasamos ya al último tercio del partido muy bien el tackle del sante es nuestra es para el carniz colker colker el contenido molesta Baggio otra nueva nueva lateral nuevamente el lateral Gunnarsson vamos don salvage vamos don salvage usted tiene que pensar ahí vamos Campbell Campbell o en Winne pasamos pero en Winne no pudimos pasar al final estuvo primero Company muy bien colker moleste moleste colker no pudimos pasar ahí a Silva 66 minutos peleándose en el centro del campo de juego del partido Jesús Mika Richards que pasa por la banda surda por el que corta con salvage la banda derecha ahora vamos al centro con Gunnarsson Campbell y de la Campbell o en Winne o en Winne o en Winne que quería con Null y no podía con el lateral por la derecha ahí muy bien se le quita la Zidane excelente impresionación del Cardifax en el momento no salvage con Kahnwein aguanta nada más no se pudo dar la vuelta en Null para seguir avanzando eso jesús complicada complicada pelota y así no más al primer palo y Marshall que la botan córner número 3 o 2 del Manchester City se mueve los jugadores dentro del área vamos 74 minutos no tiene nada por ser córner la pelota a ver qué hace ahora nuestra nuestra vamos a ver que ahí excelente Colker muy muy atento Colker salgamos salgamos vamos vamos atentra nuestra todavía la Zotar Gary era bueno lateral Hudson Marshall Colker Andrew atrás con Colker al centro con Gunnarsson Monsalvatos Campbell vamos este tenemos a Lundin que no pudimos ahí nuevamente con Lesko vamos haciendo ahí mucho precio no lo deje pasar a Roberto se lo metieron a Jesús por la banda derecha vamos increíble un y el 1 a 1 del Manchester City así se hace ahí está el Kun complicadísimo 1 a 1 ya no queda nada en las costrimerías del partido no pudimos ahí quitar con Colker no aguantó Jesús muy flojito lo de la defensa termina pagando caro su facilidad y la verdad increíble solo 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 al centro estaba el Kun después de que pudo centrar ahí Jesús Navas bien esperemos esperemos que en lo que resta 10 minutos los últimos 10 minutos Campbell ahí Lunarson Porter Andrew Lunarson Bon Salvage Bon Salvage ahora Bon Salvage aguanta la Bon Salvage no pudimos ahí en el último pase con Bon Salvage 85 minutos 1 a 1 vamos a matar al final chachos piden 10 no aguantamos el vendaval Lescott no queda nada para tener que mejorar los pases no pudimos no adentro ni no hemos tratado de darle a Nuni Conway juego y no por Marcegos vemos punto pasa Campbell nuestro a Lescott tira un pase largo hacia adelante ahora sí no pudimos pasar a Lescott en toda la tarde muchachos Colter Conway Campbell un salvage Lescott para variar ahí está maldito Lescott del encuentro imposible pasada ¿no? Interesante partido como dice el relator y nosotros nos vamos uno a uno con mordiendo esa hora de rota con ese último gol que no pudimos aguantar nos llegaron muy muy poco y lograron anotar al final no pudimos aguantar y bueno para variar Lescott el que brilló ahí atrás impasable el animal bien las penas del fútbol se pasan con fútbol y vamos a ir al partido siguiente nada más 89 ante 71 puntos y ya hemos salido campeones hace un par de fechas y lo que nos falta es la final de la FA Cup que se nos viene en un par de fechas más ante el West Bromwich es el próximo partido amigos y bueno les agradezco la sintonía y los dejo invitados al partido número 36 de esta Premier League ante el West Bromwich partido también muy muy complicado pues va a ser muy muy parejo en las estadísticas bien la cuestión aquí es seguir ganando esperar la final de la FA Cup y que nos ofrece el final de temporada a ver si nos vamos a otro club o no bueno que estén super nos vemos en el próximo partido chau 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 chau